Nos hemos reunido con el propósito de fijar un plan de trabajo y de acción entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y las diferentes entidades y autoridades territoriales a nivel de gobernación y alcaldía con el fin de garantizar la manifestación pacífica en los próximos meses, pero también tener un plan de prevención contra el vandalismo, la violencia, los bloqueos que puedan presentarse en esta región del país. La información de inteligencia señala que hay organizaciones criminales y delictivas que buscan generar una movilización hacia la ciudad de Bogotá con el fin de generar vandalismo y violencia, pero también poder de alguna forma supuestamente desarrollar ese tipo de actividades aquí en la región del Cafeterio. Hemos hecho un análisis de la situación de seguridad y la definición de las acciones que se deben dar de forma conjunta para garantizar la manifestación pacífica y ese plan de prevención. Además, valoramos la situación y el avance del control a ese tipo de acciones violentas y podemos informarle a la opinión pública del eje cafetero, que gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional y, por supuesto, con la Fiscalía General de la Nación, en el marco de estos últimos 12 meses para estas actividades violentas de vandalismo y bloqueo, se han capturado un total de 212 personas que han supuestamente cometido delitos de obstrucción en vía, de destrucción de bien público, de afectación a servidor público. ¿Seguirá nuestra Policía Nacional avanzando en ese proceso de judicialización con la Fiscalía para que todos los responsables de estos eventos de destrozo y delictivos sean llevados a la justicia? En primer lugar, quiero darle la palabra al Ministro del Interior para referirse a los manejos de la manifestación pacífica. Bueno, buenas noches para todos. Un saludo muy especial para los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan en este momento. Un saludo a los señores gobernadores, alcaldes, a los miembros de la Fuerza Pública. Como lo ha indicado el señor Ministro de la Defensa, por instrucción del señor Presidente de la República, hemos venido realizando unos recorridos en donde, en este diálogo que tenemos permanente con los mandatarios locales y en aras de garantizar el derecho a la protesta pacífica, se adopten todas las medidas y los instrumentos necesarios para que las futuras jornadas de protesta pacífica o de manifestación pacífica que se adelanten en el territorio nacional vayan en consecuencia y en coordinación con lo establecido por las resoluciones y los decretos emitidos por el Ministerio del Interior y acompañados claramente de lo que ha delimitado nuestra Constitución como esa garantía de la manifestación pacífica. Pero al mismo tiempo estableciendo también mecanismos preventivos para garantizar el orden público. En ese sentido, y en primera medida, y como lo han manifestado también los señores gobernadores, alcaldes y secretarios de gobierno, hay un compromiso total en garantizar la manifestación pacífica. Y que eso se debe hacer con todos los instrumentos legales disponibles para que eventuales jornadas estén amparadas por los instrumentos previos, como son los mecanismos de coordinación, las mesas de coordinación con los organizadores de las marchas, con quienes van a participar en esas marchas, para que también hayan esas mesas de verificación, ese acompañamiento de la ciudadanía y sobre todo el diálogo social permanente, tanto con los jóvenes, los estudiantes, como con cualquier organización social que decida salir a manifestarse de manera pacífica. En ese diálogo social que mantiene el gobierno nacional, que mantienen las autoridades departamentales y territoriales, no solamente reiteramos el apoyo del gobierno nacional, sino que es el compromiso de estos mandatarios locales de continuar en ese ejercicio permanente, de que quien quiera ser escuchado, será escuchado y se dialogará dentro del marco constitucional. Y en ese mismo sentido, con esas mesas de coordinación, se establecerán no solamente de manera clara los instrumentos y las facultades de los gobernadores y alcaldes para garantizar la protesta pacífica, sino también los deberes de quienes manifiestan, de quienes salen a protestar, para también hacerlo en cumplimiento de todo el marco legal. De igual forma, estaremos trabajando con los gobernadores y con los alcaldes, quienes por recomendación de la fuerza pública y en aras del cumplimiento de compartir esta información de inteligencia para que se puedan adoptar las medidas para garantizar la protesta, para evitar las infiltraciones en la protesta, pero también para de manera contundente poder combatir a quienes de manera decidida quieran hacer actos delincuenciales o criminales. Estaremos en coordinación con ellos también para emitir cualquier medida administrativa en aras de preservar el orden público, como son medidas de toque de queda, restricciones de parrillero, ley seca, cualquiera de las medidas que se deban adoptar en consecuencia de alteraciones del orden público en donde eventualmente se presente. En ese sentido, desde el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, seguiremos en ese trabajo coordinado con los mandatarios locales para garantizar la protesta pacífica, pero de igual forma para mantener y preservar el orden público en todo el territorio nacional. Tiene que quedar absolutamente claro que quien quiera salir a manifestar pacíficamente lo puede hacer, pero que en ningún lugar de la Constitución colombiana está permitido la violencia como una expresión válida de la marcha pacífica. Que no hay tolerancia ni con el vandalismo, ni con la destrucción en propiedad privada y pública, o como la afectación en los sistemas de transporte masivo, como tampoco existe un derecho al bloqueo en la Constitución colombiana. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al gobernador de Quindío. Bueno, a darle las gracias al gobierno nacional, a nuestro presidente Iván Duque, nuevamente a nuestros ministros, doctor Daniel, doctor Diego, nuestra Fuerza Pública, por la presencia hoy en el Eje Cafetero. Hoy nos sentimos acompañados, creemos que el diálogo sigue siendo el camino, vamos a seguir allí garantizándole a todas las personas que quieren, digamos, de alguna manera expresar sus inconformidades, que a través del diálogo también era solución. Vamos a garantizarles desde el departamento del Quindío, todas las garantías, valga la redundancia, para que se puedan manifestar de manera pacífica. Pero el Quindío sigue siendo un territorio de paz, esperamos que sigamos dando ejemplo hoy a nivel nacional, y que podamos de alguna manera avanzar, digamos, en todas estas soluciones que queremos ver en un país que se pasó por una crisis como la que pasó en los meses pasados. Así que también reprochamos de manera contundente cualquier acto vandálico, cualquier amenaza, cualquier situación que perturbe el orden público, la paz de cualquier quindiano, y sabemos que contamos con todo el respaldo del gobierno nacional, de la Fuerza Pública y de los ministerios que nos acompañan. Así que desde el Quindío, Corazón de Colombia, mi gratitud hoy por el acompañamiento, y sobre que vamos a avanzar de manera positiva en lo que queremos, un país en paz, un territorio donde equipamos todos, en medio de las diferencias. Muchísimas gracias. Señor Gobernador de Rizaralda, de Afitrión de esta reunión. Bueno, buenas noches, yo quiero agradecer hoy la presencia en la ciudad de Pereira del señor ministro de la Defensa, del señor ministro del Interior, del director nacional de la Policía y del comandante nacional del Ejército, además de funcionarios de la Fiscalía, gobernador del Quindío, alcalde de Pereira y otras autoridades de los demás departamentos. Parte de estas conclusiones tiene que ver con dos elementos esenciales y recordamos cómo hace varias semanas el señor ministro del Interior estuvo en la ciudad de Pereira acompañando a la gobernación y a la alcaldía en un proceso de diálogo que hemos venido surtiendo con muchos jóvenes que han venido participando de las marchas que han venido sucediéndose en Pereira y en el departamento de Rizaralda. Reiteramos nuestro respeto, nuestra disposición a continuar con esos diálogos como una herramienta necesaria para poder buscar respuestas a sus inquietudes y a sus preocupaciones que son completamente merecedoras de ser escuchadas por quienes tenemos un rol dentro de una administración departamental o municipal. A eso le seguiremos apostando como un camino expedito para salir de las crisis. Otra cosa muy distinta y quedó completamente clara es que las autoridades en cabeza de los ministros de Defensa del ministro del Interior del director de la Policía del comandante del Ejército y de la Fiscalía tienen todo el propósito de respaldar las decisiones judiciales que se tomen frente a aquellos violentos que no ven la vía del diálogo como una herramienta necesaria sino que han apelado a hacerle daño a las instituciones públicas a los centros comerciales han afectado establecimientos de comercio haciéndole un grave daño esas personas según lo han reiterado hoy serán judicializadas para procurar la tranquilidad y la seguridad de los pereiranos y de los rizaraldenses. Reiteramos nuestro agradecimiento al señor ministro de la Defensa al señor ministro del Interior al director de la Policía al comandante del Ejército y a todas las autoridades por este gran compromiso para procurar salir adelante en medio de las circunstancias. Muchas gracias. Señor alcalde de la ciudad de Pereira. Bueno, muy buenas noches para todos un saludo muy especial para el ministro de la Defensa el doctor Molano el ministro del Interior el doctor Palacio el general de la Policía el general Vargas gracias por acompañarnos el general Zapateiro y por supuesto un saludo muy especial al gobernador de Rizaralda Víctor Manuel Tamayo y al gobernador del Quindío un saludo también para todos los funcionarios que nos acompañan de las otras alcaldías y gobernaciones del eje cafetero y para los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación valoramos la presencia del gobierno nacional con una buena anticipación en el tiempo para garantizar el derecho a la protesta ciudadana pero al mismo tiempo para garantizar la autoridad y el orden la presencia del ministro de Defensa del ministro del Interior de la cúpula de la policía en cabeza del general Vargas de la cúpula del ejército de Colombia en cabeza del general Zapateiro es muy importante para haber definido el día de hoy la estrategia y los asuntos operacionales y las decisiones que vamos a tomar en los próximos días para garantizar reiteramos la marcha pacífica pero al mismo tiempo la autoridad y el orden entendemos la marcha pacífica como un derecho constitucional pero también entendemos que los derechos de todos ellos atienden y tienen límites y empiezan a terminar cuando empiezan los derechos de los demás valoramos así las cosas este esfuerzo agradecemos al presidente Duque por garantizar esta posibilidad con muy buena anticipación y esperamos que con el consentimiento de todos los ciudadanos la ciudad de Pereira el departamento de Rizaralda y el eje cafetero pueda seguir avanzando un proceso de reactivación económica con protocolos de bioseguridad la seguridad es muy importante para todos nosotros y vamos a seguir trabajando en equipo para garantizar ese importante propósito muy buenas noches y gracias a todos se han adoptado una serie de compromisos relacionados con la seguridad para que tengan certeza todos los ciudadanos de los departamentos del eje cafetero las fuerzas militares y la policía nacional mantendrán todos los dispositivos de apoyo de reacción de la policía y del ESMAD lo mismo que la asistencia militar concentrando sus capacidades operativas y inteligencia con el fin de garantizar la manifestación pacífica pero también prevenir anticipar y contrarrestar actos de vandalismo bloqueos campamentos permanentes o cualquier otro hecho delictivo que esté enmarcado dentro o sea ilegal el ejército nacional garantizará de manera inmediata la asistencia militar al departamento del Quindío o cualquiera de los municipios que lo requiera la policía nacional en coordinación con la fiscalía general de la nación continuará trabajando en los procesos de judicialización y recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan soportar los procesos investigados aperturados y esclarecer los hechos de violencia y delictivos de los últimos meses la fiscalía general de la nación trabajará también con un grupo compuesto por siete fiscales para el departamento de Risaralda las fuerzas militares en coordinación con las autoridades locales desarrollarán el plan antibloqueo sobre los principales corredores viales con el fin de intervenir de manera adecuada cualquier tipo de obstrucción de vías que pudiera presentarse y garantizar la movilidad el abastecimiento y la libertad como se requiere en toda democracia finalmente la policía nacional en cabeza de la coronel Sander Hernández avanzará en la búsqueda de los responsables de generar amenazas contra el alcalde de Pereira el gobernador de Risaralda y el gobernador de Quindío además se coordinará un plan para reforzar su seguridad personal la policía nacional también se ha tomado la decisión el día de hoy designará un equipo especializado de policía judicial del nivel central con el fin de intervenir los fenómenos delincuenciales de homicidio extorsión y tráfico local de estupefacientes en la ciudad de Pereira llevando a cabo un plan de recompensas la publicación de un cartel de los más buscados y la dinamización de los procesos investigativos con el fin de culminar esta rueda de prensa con las acciones desde el punto de vista de la policía nacional y de nuestro ejército nacional en primer lugar le doy la palabra al director general de la policía el general Barca gracias señor ministro como usted lo indicó están garantizados los dispositivos con las informaciones que hasta hoy tenemos inicia un proceso de recolección de cara al 20 de julio para el mes de agosto fuentes de información indican que probablemente en algunos sitios del país y lo hemos venido escuchando en todas las reuniones de estos días intentarán prolongar o realizar actividades no solamente el 20 de julio y días subsiguientes sino también para agosto en diferentes ciudades del país especialmente en las grandes capitales hablando de Bogotá Cali Medellín Pereira Manizales Neiva Ibagué Bucaramanga y en estos consejos de seguridad estamos tomando atenta nota precisamente de la información recibida de las autoridades y diferentes fuentes de información es decir que no solamente estamos pensando en el 20 de julio sino en los días subsiguientes frente a la planeación no que las personas que están haciendo manifestación pública y pacífica lo vayan a hacer porque está garantizado por parte de la policía nacional como es nuestra obligación su derecho estamos hablando de personas que en fechas posteriores al 20 de julio estoy hablando de agosto quieren cometer delitos porque así lo han manifestado lo indican las fuentes de inteligencia y también en procesos judiciales dos de igual manera hoy la comandante de la región hizo un balance absolutamente positivo que fue indicado por el señor ministro alrededor de las capturas pero escuchamos a los tres directores seccionales y policía nacional y fiscalía en el al de la nación en los próximos días darán unos resultados importantes contundentes contra presuntos delincuentes que han cometido actos contrarios a la ley penal en esta zona del país en especial Pereira Manizales y Armenia son procesos con todos los elementos materiales probatorios evidencia física para que de manera contundente lo presentemos ante jueces de control de garantías y esperamos las medidas más drásticas para que estos delincuentes no le hagan daño ni a la manifestación pública ni a todos los ciudadanos del eje cafetero tercero importante resaltar que también en el eje cafetero hemos recibido información tanto inteligencia del ejército como policía judicial y el servicio de inteligencia de la policía de intenciones de vándalos de personas que cometen delitos de desplazarse hacia Bogotá para cometer actos delincuenciales producir daño en bien ajeno atentar contra la policía contra el servicio de transporte en la ciudad de Bogotá queremos recordar la recompensa que hasta por 100 millones se está ofreciendo para las personas que den información sobre estos delincuentes que podamos identificarlos individualizarlos para presentarlo ante la justicia antes de que se den se den las fechas en las que inclusive por redes sociales se están citando para cometer estos delitos recuerdo hasta 100 millones de pesos para la individualización e identificación de estas personas por último señor ministro queremos también decirle a la a los señores gobernadores y a los alcaldes la gratitud de la policía nacional por el respaldo a todos los policías de la patria hoy hemos escuchado un respaldo de todos por la labor de los policías y los soldados en los momentos difíciles de cada una de las ciudades los policías y los soldados de Colombia seguimos trabajando para garantizar la seguridad y la convivencia señores gobernadores señores alcaldes muchas gracias nos anima a seguir sirviendo en el eje cafetero su respaldo a la autoridad y con respecto a los dispositivos de fuerzas militares de nuestro ejército nacional y la asistencia militar para las próximas semanas el general zapatero comandante general del ejército nacional gracias señor ministro gracias señor ministro para todos los colombianos y en particular a todos los ciudadanos de los departamentos de Caldas del Quindío de Risaralda decirles que de parte de todos los soldados del ejército empezando por su comandante decirles que estamos cumpliendo hoy esta noche aquí en la ciudad de Pereira las líneas estratégicas de nuestro presidente de la república el doctor Iván Duque Márquez asistiendo y haciendo la revisión estratégica y operacional de todo el primer semestre del año 2021 al señor comandante de la quinta división general Rey Linares decirle que ha cumplido de manera excelente con esos dispositivos en todos estos departamentos vamos a continuar en asistencia militar a nuestra policía nacional con todas las actividades que el general Vargas estuvo aquí describiendo decirles que los colombianos hoy más que nunca tendrán el respaldo de todos los hombres y mujeres del ejército nacional para construir país aquí en la cartera de defensa y con nuestro ministro del interior estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios en seguridad y defensa para que los colombianos tengan el país la nación que todos queremos construir y lo que aquí ha dicho el general Vargas es no vamos a permitir tener el sufrimiento que tuvieron los colombianos viendo ciudades capitales destruyéndolas hicimos retroceder casi dos décadas muchísimas ciudades y hoy nos comprometemos con el pueblo colombiano hacer las cosas bien hechas como las hemos venido haciendo en este primer semestre y garantizar la asistencia militar para que nuestra policía nacional pueda cumplir con su misión finalmente señor ministro quiero agradecer el apoyo irrestricto de nuestros tres gobernadores que estuvieron acompañándose en la noche de hoy con sus alcaldes gracias a todos los ciudadanos del eje cafetero decirles que aquí hay ejército un ejército profesional que siempre quiero que lo lleven en su corazón buenas noches muy buenas noches ministro ¿qué se sabe de Haití de estos militares colombianos que están retirados en relación con el magnicidio del presidente de Haití y yo en el Moisés hoy el gobierno colombiano y en particular nuestra policía a través de Interpol como fue anunciado recientemente recibió la solicitud de colaboración y cooperación en información respecto a presuntos responsables de este hecho colombianos miembros retirados del ejército nacional ha dispuesto el señor presidente Iván Duque que nuestra policía nacional y nuestro ejército presten presten toda la colaboración a los requerimientos hechos a través del Interpol para poder esclarecer esos hechos hasta el momento ha sido solicitada información de seis ciudadanos colombianos ex miembros de y retirados del ejército nacional es la información que tenemos hasta el momento toda la disposición y colaboración de nuestra fuerza pública a través de los mecanismos de cooperación de Interpol para poder contribuir y cooperar con la hermana república de la ética ¿son altos oficiales o qué sabe de ellos? esa es la información que tenemos hasta el momento bueno el CIDH pide que la policía sea desvinculada del ministerio de defensa ¿qué piensa usted? el gobierno de Colombia nuestra fuerza pública tiene profundo respeto por todo el sistema interamericano por la comisión interamericana de derechos humanos participamos activamente en todas las mesas que se desarrollaron a nivel nacional claramente lo ha señalado el presidente Iván Duque la policía seguirá en el ministerio de defensa son varias las razones por las cuales se mantiene esa decisión como corresponde en primer lugar una tradición histórica cuando Colombia tomó la decisión a mediados del siglo pasado de que la policía perteneciera al ministerio de defensa con respecto a acciones que previamente se habían dado cuando pertenecía a sectores más políticos y que no permitenían una objetividad concreta en el desarrollo de la selección los ascensos como corresponde a un órgano de policía en segundo término porque está claramente establecido en la constitución nacional que la policía es un órgano de carácter civil que propende por el orden social y la convivencia en tercer término porque es claro que nuestra policía es única podríamos decir que en el mundo es una policía polivalente que tiene más de 19 especialidades que no sólo cumple funciones de seguridad ciudadana sino lucha contra el narcotráfico lucha contra el contrabando manejo de los temas de transporte en las carreteras de Colombia protección de niñez y adolescencia protección del medio ambiente y frente a las amenazas que aún tiene Colombia por el nivel de violencia de organizaciones criminales y narcotráfico es fundamental la coordinación entre toda la fuerza pública para poder combatir esas amenazas que aún tiene Colombia y por supuesto eso son ventajas importantes que tiene la forma de operar que está establecido soberanamente por nuestra constitución y que por lo tanto mantiene el gobierno colombiano y como le ha señalado el presidente Duque esa decisión muchas gracias